eurotruck simulator 2 y hoy estrenamos mapa estamos en brasil este es un mapa que se llama el dorado es un mapa que se encuentra en brasil y hoy vamos a un recorrido que está muy pero muy interesante estamos aquí en la parte de el dorado en el centro del dorado y vamos a partir hacia otro lugar que se llama abobral es un trayecto que realmente va a requerir de mucha destreza y potencia y sobre todo mucho agarre en este mac esperemos y que si lo logre porque tenemos dos sistemas de curvas estos dos sistemas pero lo impresionante de esto es que están en ascenso al menos el primero creo que está en ascenso el segundo no recuerdo pero el primero está en ascenso y va a ser que híjole va a ser un poco pues un reto difícil de superar ahora tenemos aquí un vamos a hacer una pausa aquí para enseñarles la configuración mecánica que llevamos del mac y pues pues vámonos ya no vamos a enseñar este mac es el ultraliner aquí lo tenemos mac ultraliner y vamos a darle un recorrido aquí de frente se ve muy bien muy chato esta es una configuración de tractocamión chato y vamos para la parte trasera llevamos madera llevamos 40 toneladas de madera vamos a ver qué tal nos va porque estamos muy pesados ahora sí que vamos muy muy pesados pero traemos máquina traemos potencia vamos a encender este mac qué tal se escucha eh a mí me agrada muchísimo cómo se escucha las luces tenemos luces altas bajas yo pienso que nos vamos a ir con las bajas nos vamos a ir inclusiva con los cuartos nada más las direccionales cómo se ve vamos a checar del otro lado por atrás a ver si funcionan también funcionan las del remolque claro que sí vamos a doblar para el otro lado muy modernas las del remolque de guerra muy modernas y las del tractor ok y en la parte en la parte del frente también ahora vamos a probar con las luces intermitentes ajale se ve muy bien muy bien que se ve y esta parte de atrás se me gusta es una configuración muy moderna no esto de ahora vamos a enseñarlo por dentro vamos a la parte de adentro y pues tenemos el tablero si yo si le quitamos las luces vean se torna un poco gris pero en cuanto encendemos las luces se pone en verde entonces yo pienso que nos vamos a ir con las luces encendidas y tenemos el indicador el tacómetro lo tenemos a la derecha el de la velocidad a la izquierda y las intermitentes ya le estamos viendo que están ahí los de los frenos y aquí tenemos esta parte central que obvio es donde va el motor aquí tenemos esto y lo que más me gustó es esta parte como está el dormitorio como está el camarote aquí tenemos algunos controles y está muy bien tenemos una coca cero y un red bull nombre este cuate se nos va a morir de los riñones no hay que meterle pura agua pura agua al cuerpo y aquí podemos ver la parte trasera también del remolque el camarote pues si me ha gustado muy sencillo claro para lo que es de la época para lo que es del año un ventilador al centro porque tenemos el cv el radio también tenemos el estéreo y pues vámonos no ya nada más hace falta irnos lo de lo del peso nada más se los va a mostrar aquí para que vean cómo llevamos madera 40 toneladas vamos pesados a ver cómo nos va con esto bueno primeramente vamos a irnos hacia lo que es el taller en el taller ahí es donde vamos a les voy a mostrar la opción que traemos del motor del motor de la caja la caja traemos una caja de 12 velocidades wow lo siento lo siento pesado eh lo siento muy pero muy pesado vamos atrás de este ok de este lado ya no tenemos nada no que vamos lo siento muy pesado lo siento muy pesado escuchamos la máquina wow qué bonito escucha esta máquina aquí vemos ya el tractor escuchamos el motor que bien se escucha ahí 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 vete para acá no lo vas a pegar a ese ahí vamos y nosotros vamos para qué lado vámonos segunda tercera y le vamos a meter la cuarta vamos a esperar aquí vamos a doblar a la derecha no viene nada no viene nada pasamos 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 y pasamos vamos vamos para este lado vamos a pasar al taller para para checar en qué configuraciones andamos cómo vamos y vamos a verlo por fuera porque realmente me gusta verlo por fuera de este tractor aquí lo vemos echando humo contaminando ahí ahí es que ya me estoy perdiendo aquí bueno ya aquí lo podemos ver se ve bastante bien este mac ahorita realmente me tiene pues muy asombrado se escucha bien el motor tiene buena potencia pero más adelante lo vamos a ver ya en en ahora sí que comprometido ya con trabajo a ver qué tal se ve a ver qué tal se hace su trabajo vamos hasta la cuarta vamos hasta la cuarta vamos hasta la quinta y lo siento pesado no dejo decir que lo siento pesado eh porque otras configuraciones ahorita ya entrarían esas velocidades muy muy fácil y me iría hacia arriba de una manera muy pero muy fácil aquí no eh freno de motor el freno de motor se escucha un poco más este más bajo no sé por qué pero si se escucha bajo vamos a bajar la velocidad un poco más vamos a bajar freno de motor no viene nada tenemos que doblar para aquel lado que pase este amigo de este lado ya salimos de este también vámonos direccional ya casi la pusimos cuando estábamos ahí verdad vámonos quinta híjole que bien se escucha este motor y ahora sí me estoy preocupando ve porque traemos un peso bueno con que suba en primera que suba en primera o sea no me importa que suba en la velocidad que tenga que subir pero que suba pero me preocupa porque realmente si es mucho peso eh es mucho peso vamos a bajar un poco más bajamos un poco más y ahora sí vamos para el taller el taller lo tenemos aquí en en la parte de miren si pasamos bien aquí está a la derecha el taller únicamente voy a pasar rapidito para darles la configuración que traemos no nos vamos a tardar mucho y vamos o podemos hacer también de que nos podemos teletransportar hemos descubierto una agencia DAF que bueno ya tenemos una DAF descubierta y vamos para este lado pasamos de acá así ya pasamos ok y vamos a abrirnos para salir así sin meter reversa vamos a abrirnos para este lado y aquí es donde nos vamos a parar rápidamente para enseñarles que onda con esto a carajo ya me fregué muy acá ahí estamos y les voy a enseñar la configuración que llevamos el día de hoy aquí no hay otra más que en la cabina esta el chasis también es un 6x4 oye eso está bueno y eso está bueno que sea 6x4 y llevamos un Mac E9 V8 con 625 caballos de fuerza o sea que traemos una potencia brutal yo pienso que no debe ser problema traemos una caja de 12 velocidades y tenemos un poquito las opciones del interior que realmente no son muchas los colores que le podemos poner hay diferentes colores aquí si aquí hay para todos gustos entonces también tenemos y las opciones nos podemos ir con este spoiler hay por aquí un cortavientos este pero realmente tapa las entradas estas de aire entonces pues hay que se vean las entradas de aire y aquí tenemos algunas opciones del interior pero ya vámonos ya les enseñé lo básico lo interesante lo que es más importante las configuraciones ahora sí vámonos le metemos primera y vámonos no despega a ver está pesado está pesado este amigo vamos para afuera ahora sí y pues ya vamos a nuestro destino 2 horas con 5 minutos esperemos que sea un trayecto rápido es un trayecto corto pero el camino es el que sí va a estar un poco difícil vámonos a ver por acá ¿pasamos o no pasamos? sí, sí pasamos yo vi como que sí ¿no? a ver sí, sí no se ve nada vámonos si no pues ya nos pasamos vamos a la 2 de qué lado cómo vamos muy bien y vamos a checar aquí y cómo vamos pasamos y pasamos a este lado también vámonos vámonos para acá el motor es una delicia escuchar el motor y ahora sí vámonos a meterle batería miren por acá tenemos una caja de John Deere ahí está una caja de John Deere no sé si las alcanzaron a ver vamos por fuera el motor ¿qué es esto? es un tope ¿verdad? vamos a hacer un alto total en ese tope para para ponerle desde cero y escuchar el motor así desde la parte de afuera vámonos vamos a pegar freno y vámonos hasta la 1 aquí tenemos el tope a ver qué tal está está alto ¿verdad? ahí está vamos a pasarlo completamente y nos vamos a quedar callados para escuchar el motor ¿va? pasamos pasamos ahí está vámonos vamos a ver carajo ya déjenme poner esta imagen porque con la otra me pierdo pues vámonos ahora sí a meterle velocidad me gusta porque los rangos si los disfrutas vergueiro ah carajo ya llegamos al vergueiro ¿a dónde vas? al vergueiro ah ok y vamos bien vamos a buen ritmo tranquilo tranquilo a ver a ver a ver ya vamos cuádate tu carril que andas bailando para afuera para adentro cuádate el carril ya bien eso es ya vamos bien aquí y vamos a hacer un cambio vamos hasta la novena pero vean llevamos 40 toneladas y créanme que me está costando trabajo o más bien le está costando trabajo a este tractor subir hasta 80 kilómetros por hora y la verdad yo creo que aquí nos vamos a quedar no vamos a subirle más velocidad porque realmente lo que viene está pero si bien pesado está bien difícil más adelante hay como una salida creo como todavía no es aquí y así esto ya se pone feo vamos a bajarnos ok vamos a bajarnos hasta aquí a ver que tal vamos a bajarnos mejor por acá son como piedras verdad aquí son piedras que se encuentran piedras 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 muchas piedras eh piedras en el camino ok ok vamos bien y vamos a meterle otra vez a fondo levanta 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 levantale levantale vámonos otra más este mapa yo pienso que lo vamos a echar rápido es un mapa pequeño pero pero que interesante por ahí vi algunas imágenes y me llamó la atención lo bajé le di una medio explorada y en realidad si dije este mapa lo debemos de traer al canal lo debemos de meter y pues allá estamos aquí vamos ahora sí a prepararnos miren para allá es nuestro destino wow aquí vamos a bajar mucho de velocidad vamos a bajar hasta tercera vamos a bajar hasta segunda yo creo y vamos a ver que tal nos va con esto a ver esta va a ser la prueba primeramente como andamos aquí a ver subes en segunda compadre madre mía madre mía que suba que suba esta realmente pensé subirla hasta en cuarta o en quinta no no cuarta quinta no en cuarta en cuarta pensé subirlo en tercera pero vean vamos en segunda y chequense el dato las revoluciones como van ya me estoy preocupando porque hay una subida más adelante que está más parada vamos a ver por fuera como estamos aquí subiendo es que está pesado vean pesado pero si vamos subiendo eso es lo que me agrada déjenme cuadro para la derecha porque si va subiendo algún vehículo aquí no lo vamos a poder llevar pero venga 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 está sufriendo el mac ahí va ahí va venga 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 ah que bonito se ve el mac es que hay que recordar 40 toneladas de madera o sea no llevamos poca cosa llevamos 40 toneladas 40 toneladas y es mucho peso este mac va muy pesado segunda y pues vamos a meterle el tercera vámonos tercera compadre bajó las revoluciones y cuarta le metemos quinta vamos a clavarle la quinta hombre ah que bien hace esos cambios me gusta me gusta el ruido que se sexta y aquí nos paramos ya no nos vamos a ir a las altas tranquilo morro grande tenemos morro grande ya hemos llegado a nuestro primer destino pero aquí nos vamos a ir tranquilitos o sea no llevamos prisa 36 kilómetros por hora disfrutando el paisaje disfrutando aquí eh ay carajo ponte listo ponte listo espérense espérense para que ya se pone feo esto vamos a ir bajando las velocidades tranquilos ok tranquilos tranquilos vamos a bajar de una vez de una vez otra y aquí nos vamos a ir en primera o en segunda segunda venga 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 primera primera y creo que ya no se nos quedó no 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 vean vengan vengan voy a reducir un poquito porque ya están patinando voy a reducir un poquito la velocidad a ver que pasa reducir la velocidad venga no si reduzco la velocidad me voy para atrás a ver es tracción va a ser otro problema de tracción no puede ser no a ver vamos echarnos para atrás va tranquilos aquí no pasa nada vamos echarnos para atrás vamos para atrás poquito vamos para atrás para atrás para atrás para atrás y ahora sí ahora vamos a intentarlo a partir de aquí en primera en primera nos vamos a ir todavía nos hacen falta más aguas venga 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 sube ya jajaja que onda con esto ahí está subiendo 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 ya aquí ya subió pero ahora sí primera y a todo lo que da primera 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 subiendo primera subiendo 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 ahí como que agarra otra vez tracción ya agarra tracción ya agarra tracción bien 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 subiendo venga venga por favor sube 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 ay aquí la tracción que es problema de tracción vean la tracción otra vez vamos para atrás vamos para atrás venga Mac Mac no te quedes Mac híjole que mala onda no vamos a poder hacerlo nos vamos a hacer trampa nos vamos a ir con el con la cámara cero a ver vamos a subir aquí esta con la cámara cero aquí lo vamos lo podemos intentar mil veces y les juro que no vamos a poder pasar por ese por ese detalle pero que a ver vamos a avanzarle aquí con cámara cero pequeño truco eh vamos otra vez con con esto y a ver ay madre mía estamos en bajadita a ver préndete está prendido sí ok vamos a a buscar un truquito ahí estamos escucharon cuando solté el freno ahí está ahora ya muy bien pero lo que voy a hacer es que desde abajo le voy a meter primera y nos vamos a ir en primera para arriba a ver qué tal nos va si no pues vamos a tener que traer otro a ver espérate espérate que hice exclusivo no 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 tranquilos primera otra vez primera ok subimos que pasó pegué acá verdad si pegué de este lado pero bueno aquí ya nos vamos en primera 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 es más desde primera vamos a agarrar desde aquí ya nos vamos a ir en primera con el Mac desde aquí a ver cómo nos va con esto venga venga un poco más ligero yo pienso que debe haber venido desde aquí nos vamos a ir en primera ahí vamos primera primera acá de este lado no le vaya a volver a pegar porque estamos muy pegados para acá ahí pasamos ahí pasamos a ver cómo viene esto es subida o no es subida es que vean si es subida es subida pero esta yo pienso que si la subimos no está tan pendiente como aquella a ver venga lo que me preocupa es que hay irregularidad ahí en el terreno y eso puede poner en riesgo la atracción vean aquí ya se está subiendo vamos a subirle a todo ya vamos con el acelerador a tope vamos a ver esto como se pone y otra vez nos quedamos no puede ser híjole ya nos quedamos con este Mac híjole no pues aquí lo voy a apagar no tranquilo tranquilo para atrás para atrás para atrás no amigos este trayecto está muy pesado lo vamos a tener que hacer con otro tractor no se pierda el siguiente capítulo vamos a traer otro tractor a ver qué tractor quieren que traigamos para otro qué tractor quieren qué tractor quieren ver para acá qué mula quieren ver a ver a ver a ver a ver vengase compadre tercera 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 oportunidad segunda oportunidad vamos 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 ahí todo 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 es que aquí no es problema de potencia vean aquí es la tracción vean como ya nos están patinando las llantas el problema es de tracción vean y es 6x4 ojo ojo con eso es 6x4 o sea que los dos ejes traseros también tienen tracción vean vean o sea están tienen tracción acá o sea no no es un problema de potencia es un problema que llevamos mucho peso y nuestra tracción se ve comprometida con este hermoso Mac híjole pues no no pudimos pero vamos a traer otro vamos a cuadrar otra carga por acá por este lado y van a ver que si lo vamos a hacer híjole que hacemos llevamos nuestra carga con la cámara cero no puede ser a ver cuánto nos hacía falta aquí para subir nada más esta parte a ver por acá subíamos esta parte vamos a darle vamos a darle aquí otra vez vamos a ponerle y vamos a darle ok vamos pues vamos a ver hasta dónde podemos llegar así con la ayuda de la cámara cero pero vean esta parte si la podemos pasar porque está en llano está completamente en nivel más bien está en nivel y pues aquí fácilmente puede pasar nuestro hermoso Mac lo traemos ya lo vimos a pesar de que 6x4 o sea no es un 6x2 o sea es un 6x4 maldita sea 6x4 vamos a agarrar esto para este lado y aquí yo pienso que igual vamos a reducir bueno espérate espérate se me fue para acá ¿por qué se me fue para acá? tranquilo aquí sentí que se me movió muy feo híjole híjole estamos en subidita si estamos en subidita vamos a irnos otra vez para abajo aquí no lo voy a despegar pero hacemos el intento no estaría mal hacer el intento a ver vamos a ver si lo puedo despegar ahí está si si pudimos ok vamos en primera en primera nos vamos a levantar este trayecto aquí otra vez se nos va a quedar por tracción no esta no es tan bueno si trabaje la chingada ahora distráete distráete a ver cuérense denme chance denme chance denme chance ya vámonos otra vez en primera a ver no aquí no espérenme vámonos más para atrás porque aquí todavía tenemos este la subida aquí desde aquí ya empezamos ahí vamos 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 ok ya se movió vámonos ya te moviste ya te moviste vamos a poner mejor esta cámara porque con esta me dio mejor venga 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 sube 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 vea como se va para que lado o sea no es que yo lo mueva para que lado se me va para que lado ahí no se por que se me vaya para que lado venga marco ahorita vamos bien vamos bien como bien la subida bueno aquí ya se acabó prácticamente la subida no que bien se ve esta parte vamos bien vamos bien aquí tenemos que agarrar un poco más hacia abajo para alcanzar a librar acá no ya libramos ya libramos ya aquí ya libramos vamos a meternos otra vez al camino ok ok entonces al camino y disfrutando las altas revoluciones del motor escuchemos que bien se escucha este motor que bien se escucha cuanto nos hace falta no nos hace falta otro sistema de curvas nos hace falta todavía más no no aquí debemos de tener una revancha aquí debemos de tener una revancha aquí este trayecto no no lo estamos haciendo bien ahora vamos a meterle la segunda si la levanta si la levanta y no estamos perdiendo tracción es lo que me gusta ahí va ahí va ahí va y vamos 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 adelante 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 vean esta curva que se encuentra acá más adelante vamos a frenar un poco cambiamos a primera y vamos a ver qué tal nos va con esto híjole es que vean esta curva está pero espantosamente cerrada y está en pendiente aquí no voy a subir no voy a subir no vamos a subir aquí vamos a verlo así a ver qué tal y aquí otra vez la atracción nos va a jugar mal nos va a jugar mal no ve la atracción van a ver vean ya aquí nos quedamos la atracción la atracción otra vez nos vuelve a jugar una mala jugada la atracción aquí nos vuelve a jugar otra mala jugada no qué mala onda sí vamos a vamos a darle la oportunidad a otro aquí ya vamos a quedarnos vamos a ponerle el freno estacionario y le vamos a dar la oportunidad a otro tractor para disfrutar este hermoso camino vamos a traer otro más pues híjole no sé si traer déjenme pensar qué tractor vamos a traer para ver si podemos subir porque sí va a estar muy pesado este tractor tiene configuración 6x4 tracción en estos dos ejes traseros tiene potencia por potencia no nos estamos quedando nos estamos quedando por tracción porque el terreno es muy inclinado y perdemos demasiada tracción con el peso que llevamos de 40 toneladas y vean está muy inclinado esto pero vamos a dejarlo pendiente y vamos a ver si para mañana lo hacemos de una vez sí para mañana de una vez revancha con este trayecto que nos ha quedado mal con este trayecto que no lo hemos podido lograr va a ser una revancha para el día de mañana va pues bueno amigos esto fue todo es el el viaje inconcluso adiós y se está yendo para atrás vamos a ver vamos a ver vamos a ver No, no, no. No, no, no.